Deporte Alternativo Así comenzamos hoy miércoles Deporte Alternativo, profe como esta? profe Eduardo Pérez, bienvenido, muy buenos días experto en karate si, tenemos esta disciplina que es parte del karate eso lo ponemos como la disciplina de kudo es un arte marcial mixta japonesa muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña demostración para poder ver, que es lo que vamos a hacer bueno, para empezar vamos a aprender un poco de las articulaciones, los puntos vitales del cuerpo muy bien, profe, adelante por favor voluntarios y va explicando, profe, para ir mostrando las que tienen también bien, para los puntos del cuerpo empezamos nosotros por la cabeza desde la cabeza hasta los pies bien, aquí tenemos uno de los puntos es el en la, aquí en el acá atrás acá por favor, esa parte de ahí aquí ya otro de los puntos es aquí en el maxilar exacto ahí ya otro punto que le llaman es el triángulo de la muerte que es esto de acá llevar la mandíbula hacia atrás otro de los puntos sería aquí la vena aorta ya ya una vez nosotros damos un pequeño punzón entonces ya él tiene una reacción, ¿no? en los nervios o sea es automático ya otro es aquí en el punto de la garganta ya eso que estamos haciendo, profe, sería como en cierto modo como defensa personal exacto como defensa personal ya es algo básico que uno aprende desde la primera clase tenemos los nervios axilares si observamos damos con simplemente un dedo acá entonces puede dominar, ¿no? al cuerpo del oponente ya a ver, a ver, quiero probar, quiero probar bien aquí hacemos la prueba ya, pero profe tranquilo, pero tranquilo no hay problema simplemente no necesitamos la fuerza sino que es un punto vital ah, es cierto, ya uh, uh en serio, ¿no? dame tu celular claro, mi hermano ahí nos va con el dedo pa es uno otro profe, otro puede desmayarlo, ¿no? a, a incluso puede desmayarlo puede tumbarlo ah, ¿sí? sí, ya bien otro de los puntos serían las costillas una de las costillas aquí tenemos también algunos pequeños nervios donde al momento de nosotros de que si está aquí agarrando entonces nosotros vamos aquí solo con los nudillos entonces provoca una reacción en el oponente ya la boca del estómago que aquí nunca cuenta con abdomen o sea parte muscular, ¿no? un pequeño golpe aquí puede también incluso dominar simplemente uno con el entrenamiento no con los dedos incluso puede y ahora podemos con golpes tranquilo, bro podríamos hacer en todo caso ¿qué pasa si un contrincante está en el suelo? es muy digamos, ¿no? que alguien está en el suelo ¿qué pasaría? en este caso vamos al suelo ya lo que se cuenta en este caso sería lo siguiente ya una persona que no cuenta con este tipo de entrenamiento ya entonces tiene todo por está todo aquí de cuidado están las costillas la boca, el estómago la cara ya y son entre dos y son entre dos ¿qué pasa Choco? tu celular está entrenado entonces cuenta con esto a ver seguimos eso entonces incluso no va a poder no va a poder ni golpearlo incluso en el rostro en el rostro vamos a sacarnos los nunchakos perder el equilibrio al que está de pie perder el equilibrio ya ya ahora usted me contaba tras cámara cuál es la forma de cubrirse como tortuga ya la forma de tortuga ya eso también hay en varios o sea cuando atacan varios ya entonces aquí cabeza tampoco no puede acá abajo tiene un mínimo ¿no? contemos a la gente ¿qué es lo que más tenemos que cuidar cuando estamos derribados en el piso y nos están pateando? ya lo primero que tenemos que cuidar es que no nos den ya en la cadera en las costillas aquí en en el cuello ya ya y también aquí en la sien ya cubriéndose todo lo que es rostro ahí ¿ya? ¿ya? entonces vamos la posición tortuga enciérrese eso está cubriendo todos los puntos vitales ¿no? sí y profe ¿qué pasa? seguí en tortuga por favor ¿qué pasa con estos puntos de aquí o de aquí? él ya está empezando a dominar me está siguiendo incluso ah ya ok ah ya es lo importante ¿no? bien uno de los casos también que se ha visto mucho en la televisión es este caso donde saltan no para ¿ya? en caso de que alguien quiera saltar en caso de que alguien quiera saltar tal vez en el contrincante ¿qué haríamos profe? ya en este caso él tiene que tener el dominio de las piernas tiene que levantarlas ahí no va a poder incluso incluso las piernas tiene que llevarlas hasta acá ahí ese sería su la posición correcta sí las llaves son también muy importantes en las piernas ya eso provoca esto es lo que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer nosotros como defensa personal si es que nos encontramos en esa situación ¿verdad? exacto demostración con ellos señores adelante por favor ustedes dos ¿qué es lo que van a hacer? bien tenemos defensa personal para niños ya en este caso mucho se habla del bullying exactamente se han hablado mucho del bullying entonces vamos combate a veces los agresores son más grandes ¿no? que la persona que está indefensa ¿ya? en este caso nosotros dominamos el contacto y también las llaves ya otra más tenemos el dominio de la rodilla el dominio del puño el codo una más vamos pero recordemos que nosotros no estamos fomentando la violencia sino que estamos como que enseñando a cómo protegerte y defenderte en estos casos que son extremos ¿no profe? bien muy buen punto este punto ya se lo toma el temperamento para empezar el temperamento tenemos que tenerlo muy en cuenta la disciplina el respeto hacia la otra persona porque no podemos irnos hacia una persona que simplemente está empujando si está empujando esta persona entonces está provocando ¿no? a que tire una reacción ¿no? de golpe ¿ya? pero en este caso no en este caso se le enseña al adolescente o al niño ¿ya? a manejar las llaves para que no haya tanta violencia la profe para que no haya esa violencia dentro del colegio porque por eso son las expulsiones ¿no? entonces lo bueno de ahí sería la reducción ¿ya? simplemente la reducción ya para luego hacer ¿no? la queja ¿no? hacia la dirección ¿no? del colegio ¿qué pasa por ejemplo si vaya a su lugar pase usted señor? ¿qué pasa si usted no usted se pase ¿qué pasa si usted es el abusón? yo quiero que él demuestre cómo puede tranquilizar a un abusón bueno vamos a dramatizar algo ya muy parecido hey esperá dame tu dinero toma tu dinero toma el cambio y guardate lo que quieras para el micro bien esa es la reacción ¿ya? ¿ya? en cuanto a se debe afuera ¿no? ya pero dentro del colegio no podemos hacer eso ¿no? entonces esperamos ¿dónde vas vos? no te vas a mover del aula ¿ya? no te vas a mover del aula uno a punto de lo que le enseñé exactamente fue el punto de darle un beso a la garganta para penalizar puede hacer algo como el huinchaco usted os os mago de os esta es una palabra que es el saludo la certeza ya como confirmación de algo como confirmación de algo ok entonces trofe métale algo como huinchaco para cerrar mira espectacular lo que hace el trofe us no muy bien espectacular parece fácil pero no lo es y por si acaso si usted puede comprarse un par de estos no lo haga en casa es especialista solamente ¿no? tichas solamente el trofe y yo dominamos el arte del huinchaco gracias trofe muchas gracias por estar con nosotros chicos gracias espectacular continuamos con más esto fue deporte alternativo acá en Erra Buena ¡wow! deporte alternativo ¡no!